5 y 6, arriba bandera roja, aquí está la salida inmediatamente de aquí, Collecton Garden, y también adentro está Veterano, la lucha por la punta, ahí está de aquí, Collecton Garden, a medio cuerpo, afuera avanza Farmer Market, y más atrás, Ricky Ricardo, entran en los mil metros, la lucha por la punta, Collecton Garden, de aquí, Ricky Ricardo y Farmer Market afuera, 800 metros, Collecton Garden, Ricky Ricardo va presionando por fuera, Ricky Ricardo va a la punta, Collecton Garden, de aquí en el centro, y después Farmer Market, entran a los 600, Ricky Ricardo en el comando, Collecton Garden en el río, el tercero de aquí, cuarto Farmer Market en el quinto lugar, está corriendo por el medio allá, el empleado indiscreto, entran en los derechos, Ricky Ricardo a centro de pista, Collecton Garden, adentro, afuera de aquí, y más afuera Farmer Market, a 325, Ricky Ricardo en el comando, afuera Farmer Market, y aquí adentro Collecton Garden, Ricky Ricardo en el comando, de aquí y por fuera Farmer Market, Ricky Ricardo, y por fuera está avanzando Farmer Market, Farmer Market, Ricky Ricardo adentro, Ricky Ricardo se defiende bonito, Ricky Ricardo sobre Farmer Market, después de aquí atrás, Collecton Garden, indiscreto, pentacampeón veterano, y último, let's go.